Hola, mi nombre es Carlos Hernández. Lo que más me gusta del fútbol de playa es el espectáculo y la pasión que le meten todos los jugadores, incluyéndonos. A la selección de playa llegué hace cuatro años aproximadamente. El capi. Es un apodo que me ha estado correteando desde chico. Víctor, se llamaba profesor, me puso el capi, me puso de capitán. Era el capi, estaba muy de moda en la película de Atlético San Pancho. Sin duda, Benjamín Mosco y por ahí se está lavando Ramón. Mi playa favorita es Acapulco. Desde niño con América nos llevaban a torneos a Acapulco y los ganábamos. Se me quedó muy, muy, muy clavada ya esa playa. Mi comida del mar favorita son los camarones a la diabla y el ceviche. La electrónica, con la música que más me gusta. Los chismokers son los que más me gustan. La película que más me motiva es la de Hombres de Honor. Cuando no estoy concentrado me dedico a estar con mis papás. Y cuando se puede me voy a jugar a Estados Unidos.